Buenas noches Colombia, yo me llamo J-Bobby Man, estamos rompiendo el récord. Está brutal el cabello. La fama esa me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. ¿Qué tal, qué tal? Bien, brutal, o sea, el malo tiene el pelo, la actitud, todo está. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes, ma, que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy, voy, en mi carro voy, ey. Dime, ma, ¿qué es la que hay? Esa es nai, te queda nai, ya. De tu clase ya pocas hay, ninguna cabe en tus eyes, saca un rato, que estás sola, ya me dieron el dato. Dame el pin, yo te caigo de inmediato, que yo se intenta, ni yo ni trato. Baby, estoy a soltar el día, pero no estás por encima, pero no estás por encima. No sé, no sé, no sé, no puedo, no sé, no sé, no sé, amor, ¿qué pasó? No sé, te va a dar algo, te va a dar algo. Muchas gracias por hacerlo, la verdad que sí. Colombia, tú sabes que estamos rompiendo. Yo me llamo con Amparo Escola y Jason Jiménez, papá. Mano arriba, mano arriba. Este es lo que va acá, ¿no? Dale, dale. Ok. Regálame otra noche, quiero verte, que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy, voy. Regálame otra noche, quiero verte, que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy, 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 voy. Esto solo pasa a quien yo me llamo. No, 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 no. No puedo creerlo, José. José. Es como se me ha dado, papá. Teneré un bichón, padre. Gracias a vos. Ah, sí, teneré un bichón. Gracias, gracias. Antes se me olvidaré ese, papi. Por Dios. Oye, ¿ya era hora que nos conocieron? Papi. Tengo la garganta, tengo la garganta un nudo porque creo que de las personas que admiro en mi vida, en el 2010, te conocí en Cúcuta, en un centro comercial, estabas cantando y estabas empegando. ¿Te comportaste bien o no? Te comportaste súper bien, me regalaste una foto. Y desde ese día dije, wow, qué chimba la energía, qué lindo. Y mi sueño era volverte a ver y tenerte aquí, papi. Gracias, te agradezco, te agradezco en el alma porque eso demuestra la persona que eres, demuestra tu humildad, de todo papi, de verdad. Te quería decir algo y te lo voy a decir ahora en este momento, que Dios te bendiga porque eres una gran persona y por eso Colombia te ama. Gracias, gracias. 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 Gracias.